Los hechos se presentaron cuando unidades de la Armada Nacional, adscritas a guardacosas del Pacífico, que se encontraban desplegadas adelantando labores de control de tráfico marítimo en un área cercana al Parque Natural San Quianga, en El Nariño, detectaron una embarcación sospechosa. Inmediatamente el personal naval inició la operación de interdicción marítima, logrando detener la lancha, que era tripulada por tres sujetos y en la cual fueron hallados 31 bultos, que de acuerdo a la prueba inicial primeral homologada PIPH efectuada por funcionarios del Cuerpo Técnico Investigativo Judicial CTI, contenía 845.000 kilogramos de cloridato de cocaína. La embarcación, la droga y los tres sujetos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales en el municipio de San Andrés de Tumaco.